¿Tienes dificultades en tu tesis o investigación científica? Te invito a que revises tu marco teórico. Déjame explicarte por qué. Resulta que, a menor conocimiento, mayor dificultad en tu tesis o investigación científica. Y para solucionar este problema es necesario incrementar el conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? Con el marco teórico y con el estado del arte. Con el marco teórico obtendrás mayor contexto y mayor estructura para explicar, por ejemplo, tu problema de investigación. Pero también te servirá para formular tu pregunta, tu hipótesis, el diseño metodológico e interpretar los resultados. ¡Fantástico! Te invito a que fortalezcas tu marco teórico. Y si quieres saber cómo fortalecer tu marco teórico, te invito a mi workshop que realizaré, denominado Marco Teórico del Método Roca para una tesis o investigación científica. Será el próximo sábado, 25 de marzo, a las 2 de la tarde hora Colombia, con una duración de 4 horas. Tiene un costo de 25 dólares por persona, pero las primeras 20 personas que se inscriban recibirán un 40% de descuento. Si completas este workshop satisfactoriamente, recibirás una constancia universitaria de la Universidad USEC de México. Si quieres participar o si tienes alguna inquietud, escríbeme un mensaje directo y vamos conversando sobre ello. Te dejo más información en el link que te dejo en mi perfil. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!